Hola a todos y todas, hoy voy a hacer una receta que es el pastel de plátano y además mientras está en el horno os voy a contar mi segunda experiencia haciendo castings y bueno pues si os gusta suscribiros a mi canal en la letra en rojo, dadle a la campanita para futuras notificaciones, like, comentario y bueno así puedo saber lo que opináis y bueno vamos a ello a ver cómo sale. Vamos a empezar con nuestra recetilla, como he dicho antes vamos a hacer un pastel de plátano. Bueno necesitamos tres plátanos, cuanto más maduro esté mejor, más sabor le van a dar, 150 gramos de harina, 150 mililitros de aceite de oliva, 150 gramos de azúcar, aunque le podéis echar menos si queréis, canela, yo le voy a echar media cucharadita, pero bueno le podéis echar según vuestro gusto, un poco de sal, dos, tres huevos y polvo de hornear o levadura química que son unos 10 gramos. Pues lo voy a poner por aquí y el primer paso va a ser chafar los plátanos, es decir, machacarlos. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a coger un bol y vamos a verter en él el aceite con el azúcar. Vale y ahora con la ayuda de una batidora de varilla, es la que utilizo yo, pues vamos batiéndolo hasta que se unifiquen. Vamos a continuar añadiendo los tres huevos. Vale y una vez tenemos los huevos, pues empezamos a batir de nuevo. Luego ponemos los plátanos que hemos previamente triturado. Y volvemos a batir. Vale una vez batido vamos a mezclar la harina junto con la sal, la levadura y la canela y lo vamos a ir vertiendo en el bol poco a poco. Si lo podéis hacer de manera tamizada con un colador, mejor. Pero vamos, yo lo voy a hacer así que es más rápido. Pues cogemos el molde y le ponemos spray antiderente, aceite de oliva, mantequillo, margarina alrededor para que no se pegue. Vale, ya está metido en el horno. Arriba y abajo, como he dicho, una temperatura de 180 grados. Y bueno, lo dejamos ahí. Bueno, pues mientras tenemos el pastel en el horno os voy a contar mi segunda experiencia haciendo castings. Y esto fue hace unos tres años más o menos, va a ser ahora. Y fue un programa de televisión que se llamaba Fantastic Duo, en el que tú participabas de manera online, hacía un vídeo. Tú te descargabas una aplicación y hacía un vídeo con tu artista favorito, favorita, que en este caso para mí es Rosa López, que ya muchos la conocéis. Y bueno, en esa aplicación, como digo, había una canción que seleccionaban, que en su caso era Yo no soy esa. Y ella salía en un lado de la pantalla, tú en el otro. Y te grababas cantando esa canción, pues a dos voces. Una parte ella, otra parte tú, después juntos. Y bueno, lo hice, me ayudó una amiga también y lo envié, pero no tuve una respuesta. Es verdad, cuando luego eran seleccionados los candidatos, pues iban allí a una gala que se hacía con la artista o el artista. Y cantaban, eran solamente tres candidatos finales, tres finalistas, y cantaban una canción con ella, que en este caso fue el ciclo sin fin, o el ciclo de la vida del Rey León. Y ya allí ella seleccionaba a uno de los tres que más le habían gustado. A mí me hubiera gustado mucho el ir y tener esa experiencia, sobre todo por cantar con ella. Pero bueno, ya hacerlo de la manera online fue como una experiencia muy bonita. Y la verdad que me hubiera dado mucha vergüenza tener que ir allí a cantar. No sé yo si hubiera ido al final. Hombre, me hubiera hecho, pero me hubiera costado. Y bueno, esa fue la segunda experiencia en castings. Y bueno, pues pronto subiré la tercera. Pero ahora vamos a ver cómo está el pastel que lleva yo un ratito en el horno. Bueno, vamos a ver cómo está. Lleva unos veinticinco minutos en el horno. Y mirad cómo vaya, cómo ha subido. Pues mirad cómo ha quedado. Después de cuarenta minutitos en el horno lo he sacado, lo he dejado enfriar un poco en el molde. Y ha salido totalmente de una pieza, mirad. Esta raya que tiene arriba se realiza a las diez minutos con un cuchillo para que quedara más bonito. Y mirad qué textura tiene, totalmente esponjoso. Está buenísimo, así que os invito a hacerlo, que es bastante fácil. Y bueno, pues suscribiros a mi canal, darle like, comentario, lo que queráis. Y así pues ya veo lo que os ha parecido. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!